que lo que miente soy yo cala sean la música bacana yo tengo un public en las plantillas comenzar con este public en las ventas que ustedes se suscriban a mí que nace gusta la noticia farándula y chisme y chequear los links en la descripción ahí abajo específicamente el de mi interior bueno mi gente ahora yo voy a hablar del loco de almighty volvió ya tú sabes con la campaña de cero mácara si sigue el hombre un montón un avión sabe que tan perica y sin porque tiene los ojos así prendido con un bombillo si tuve gente es más tú no me crees llégale y este manda a ponerte la mascarilla en el avión yo me encuentro en el avión ahora mismo este manda muerte esta mascarilla todo el viaje a las dos horas respirando tu propio inmunosión de carbono sabes lo que yo hice me puse mi ya que encima hice mi casita campaña aquí y yo nunca se van a dar cuenta de que yo no tengo la mascarilla puesta me gané si estás viajando a lo mismo monta tu casita de campaña allí con tu teléfono y ya y respira tu oxígeno le gané el sistema gracias señor ya que tuviste eso mi gente déjame llevar un comentario que tu creas mar y estaba arrebatado no verdad y otra vez lo digo si te gusta el contenido sígueme cala sana la cutupla